Hola, hola, buenas noches, buenas noches a todos nuestros amigos del Fasebook, buenas noches, ¿cómo están? Bien. No, ¿cómo están allá? Saluda a la gente. Hola. Díselas así que bien. ¿Cómo estás tú, mija? ¿También bien? Sí. Muy bien. Mañana, mañana, bueno, les vamos a comunicar a todos, la gente, a ver quién se... ya es tarde para que se conecten, ¿verdad, mija? Sí. ¿Tú crees que alguien se va a conectar ahorita? Yo pienso que sí. Sí, a ver si es cierto, a ver quién gana. Buenas noches, ahí vamos avanzando. Ah, un saludo para mi amigo Alfonso Ramírez, Iván Lobos. Hola, Ira, ya está uno, Iván Lobos, ahí está. Muy bien, ¿qué onda, Iván? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bueno, este, pues mañana vamos a ir a Tijuana, ¿verdad, mija? Sí. Vamos a ir a Tijuana el día de mañana porque ya teníamos mucho que no hacíamos en vivo y quería hacer uno la Ceci y yo también. Sí. Uno cortito, ¿verdad, mija? Sí. Mañana vamos a ir a Tijuana pues a seguir con este trámite, esta, ¿cómo se llama? Este proceso de, de este, ¿cómo se llama? El trasplante de riñón, este, pues nos preocupa un poquito, ¿verdad? Pero, pero hay que hacerlo porque, porque se necesita, se necesita, ¿verdad? Hay veces que hay cosas que son necesarias y pues no hay de otra más que echarle ganas, ¿verdad? ¿Verdad, mi amor? No, la Ceci está concentrada viendo a ver quién le habla. ¿Qué dice ahí, mija? ¿Qué dice, Ira? Ira, Iván Lobos dice hola. Dile hola. Hola. Y luego le dije que cómo estaba y dice BN, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir BN? Bien. Bien. Que se recupere la Ceci, dice Iván. Gracias, Iván. Gracias, Iván. Gracias, Iván. Sí, muchísimas gracias y es lo que deseamos todos que, que esté bien mi niña, por eso es que vamos a, decidimos hacer, pues, los donadores, mi esposa o yo, pero todo parece indicar que va a ser mi esposa la, la Chilo, ¿verdad, mija? Mañana vamos a ver, a ver si en los siguientes estudios, pues, sale bien ella, porque ella la verdad se, se cuida, ¿verdad, mija? Se cuida más que nosotros, más que yo, alguien, no, mija, espérame, espérame, bueno, vamos a contestar esta llamada. Un gran lugar. ¿Ah, en qué íbamos? Este, yo iba en carro y tú en bicicleta, ¿verdad? Yo. Ah, no, yo iba en moto y tú en patineta. Ya. ¿O en qué íbamos, pues? No sé. Ah, es que nos interrumpieron, vino, vino este, mi hermana, la Leti, que se va a ir a San Felos mañana. Bueno, le deseamos un feliz viaje a toda la gente que, que se fue de vacaciones, ¿verdad, mija? Sí. Nosotros nos salimos, nosotros puro, puro chambear, porque, pues, la gente que, que necesitamos dinero, y aparte de que trabajamos en un ambiente como, pues, artístico, pues, trabajamos los fines de semana, todos los fines de semana, entonces, nos perdemos de, de muchas cosas, ¿no? Bueno, Ailín Rosa, saludos, Ceci. Saludos. Mucha suerte, mañana te dice. Gracias. Ailín, gracias Ailín, un saludo, ¿cuánto vienes? A ver, Iván Lobos, de, a, de nada, amiga Ceci, a, te dice de nada, es que pone letras, irá, ponle D, y luego N, D, y le tengo que adivinar qué dice ahí. Ya digo, ah, bueno, mejor quiere decir de nada. Bueno, sí hay gente que así escribe, ¿verdad? Mucho. Sí. Bueno, un saludo también para, para mi amigo Alfonso Ramírez, que se fue de vacaciones, mija, ¿cómo la ves? Sí. ¿Qué estás haciendo, Ceci? Sacándote los mocos aquí delante de la gente. Sí. Chamaca tan cochina. Ay, chamaca. Ah, mira, y sigues. Bueno, este, ah, ¿qué le estábamos diciendo? Tú interrumpes mucho, Ceci. Ay, perdón. No, no te creas. Eh, este, ¿qué le está diciendo? Ya se me fue el rollo a mí también. Sí. Ah, que la, la gente que se va a vacaciones. Sí. A ver, quita esa R, esa R de ahí, mija. Esa R se va para abajo y ahí se fue. Ah, sí, la gente que, ah, Alfonso Ramírez que se fue de vacaciones, un saludo. Sí. De carnitas hermano Ramírez, bien merecidas las vacaciones, eh, una, unas personas muy chambeadoras, muy trabajadoras, trabajadoras, todos los, los trabajadores que están ahí con él, ¿no? Descansan los días martes, entonces mañana yo creo que ya, ya les toca chambear, ¿verdad? Sí. Yo pienso, yo creo que ya mañana, ya mañana, ya mañana están ahí en la segunda y Riverol, la ruta del sabor. Un saludo a mi buen amigo, carnitas, hermano Ramírez, Alfonso, mi buen amigo Alfonso. Bueno, a ver quién más, quién más se colecta, parece ser que nadie. Bueno, nos vamos a esperar un ratito y de qué le vamos a platicar. No sé. De que vamos a dormir bien a gusto el día de hoy para mañana salir tempranito. ¿A qué hora nos vamos? A las seis de la mañana. A las seis de la mañana vamos a madrugar el día de mañana. Un saludo también para mi buen amigo Willy y familia de Alternativa Vegetariana. Mi buen amigo Willy para, para Oli y para todos. Ah, ya llegó alguien, ¿verdad, mi hija? Mi mamá, creo. Sí, sí, ya llegó. Ya llegó, ya llegó, ya está aquí. Bueno, un saludo para Ailín, para Iván, Iván Lobos, las dos personas que, que se coletaron, ¿verdad, mi hija? Sí. ¿Está contenta, mi reina? Sí. Sí. Un poquito o mucho. Sí. Ah, sí, sí. Está muy contenta, mi reina. Bueno, pues, entonces, ya nos vamos a despedir. Muy buenas noches a todos, que descansen, que hayan disfrutado su fin de semana, este, la gente que se fue a la playa, a las albercas, muchas felicidades, ojalá que le han pasado bien. Y, pues, ya vamos a iniciar labores el día de mañana todos, ¿no? Nosotros, pues, nos vamos para allá, para, para hacer esto que tenemos que hacer, ya los pendientes que tenemos, y ya el martes, pues, seguimos chambeando nosotros. Bueno, muchísimas gracias, Ailín. Gracias, Iván. Y gracias, Lorena Armenta. Gracias, Lorena. Bendiciones, bendiciones igual para ustedes. Martín Reyes, saludos a mi buen amigo Martín Reyes, un saludote. Ah, también va, viene la expo, mi hija, la expo fiesta infantil. Sí. Que no se lo pueden perder. ¿Cuándo es, mi amor? El cinco de mayo. El cinco de mayo en Jardines del Riviera Ensenada, ahí va a estar la expo fiesta infantil, en la cual, pues, vamos a estar, nosotros, este, nos invitaron a conducir el evento, lo cual me da muchísimo gusto, y se lo agradezco muchísimo a mi amigo Martín, este, por habernos tomado en cuenta a, a Notita y a Papá Cholina, y van a estar los dos ahí conduciendo el evento de la expo fiesta infantil. Sí. Y también les vamos a comunicar, eh, bueno, de una vez les vamos a decir que cambiamos la fecha de los chip indel, fíjate, mi hija. Sí. Cambiamos la fecha de, del solo para mujeres, por motivos, este, laborales, entonces hubo ahí unas pequeñas complicaciones, y vamos a, a este, a cambiarla para el día diez de ma... a completas así. El día diez de mayo. Sí. El día diez de mayo vamos a, a hacer, ya les voy a mandar la información completita y todo, y vamos a cambiar, pues, ahora sí que el, que los boletitos y todo, porque cambiamos la fecha, porque, pues, se tuvo que hacer esto para modificarla, entonces ya iba a ser este veintiséis, mi hija, ya iba a ser este viernes, ¿verdad? Sí. Este viernes iba, iba a ser, pero ya no va a ser, entonces, este, la gente que tiene boletito, pues, ahí déjenlo, se lo vamos a hacer válido, obviamente, este, para el día diez de mayo. Nosotros todos los vamos a llamar y todo. Bueno, pues, no nos resta más que decirle una linda noche a todos, que descansen, que tengan dulces sueños. Lorena Armenta, saludos, Aileen Rosa, saludos, Iván Lobos y Martín Reyes. Hasta la próxima. Bye, bye.